Gracias, señor presidente. Para hacer más breve la discusión y votación de este proyecto, como ponente quiero expresar que ratifico la ponencia positiva que en la Comisión de Gobierno le diéramos a esta iniciativa de autoridad del Movimiento Político Mirai del Partido Alianza Verde acumulada. Y, señor presidente, ustedes seguramente nos han escuchado a las mujeres en esta corporación hablando repetidamente y defendiendo los derechos de las mujeres y oponiéndolos de forma vehemente a todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Y esta iniciativa resulta hoy muy oportuna y puede constituirse como el homenaje que esta corporación en pleno le hace a Juliana Andrea Zamboní por la situación que pasó. ¿Cómo olvidar que las comisarías de familia son la primera puerta de acceso a la justicia que tienen las víctimas de violencia intrafamiliar, violencia interpersonal, las comunidades que afectan a hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes y de los delitos sexuales? Por eso, señor presidente, en buena hora logramos un consenso con el Partido Verde, con la Administración Distrital, con la doctora Ángela Garzón, el doctor Palacios como ponentes y creo que esta era una deuda que estaba pendiente y este consejo se la está jugando con hechos reales para empezar a defender de manera real y efectiva los derechos de las mujeres, de los niños en Colombia y en el distrito capital. ¿Cuánto no más cuando las cifras son tan alarmantes? Usted me ha escuchado decir que Bogotá ocupa el primer lugar en cifras de violencia intrafamiliar y eso, prueba de ello, es la debilidad que tenían estas comisarias de familia. Con esta iniciativa no solamente las estamos fortaleciendo, estamos garantizando que haya atención oportuna, sino que también estamos pensando en el ambiente laboral que debe rodear a los comisarios de familia y a los funcionarios.